¡Oh, no mames! Están tirando balazos, hijo de su pinche Sí, güey Ni pedo Ni modo, güey Ya estaban unos Ya estaban unos güeyes tirando desmadre acá afuera de mi casa, güey Y se escucharon balazos y ya se callaron los cabrones No, güey Afortunadamente soy... Hasta padezo, hasta ni los fantasmas me ubican, güey, ¿sabes? No mames Con... Con quién chingado No mames, una garrapata Vete a la verga de ahí, Elias A ver, vente, vente Sí, güey, te dije vete Te dije vete a cazar, güey No vete a la verga A ver, voy Vamos, vamos con ese, güey Vamos con él Ay, güey, también está calado O sea Está calado el güey O sea, no seas cabrón Ah, no son cohetes Ah, no son Ah, no son No son balazos Son cohetes Come, 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 güey Soy yo, güey Ven, ven, ven Ven, 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 güey Ven Toma, güey Ven, ven, güey, aquí Aquí abajo, mira Sí, agárralo Sí, chingatelo Ay, güey, ya ¿Qué es que? ¿Con qué? ¿Cómo que un cerebro, güey? No, pues es gorgojo, güey O sea, sí puede ser un pinche cerebro, güey Pero, pues Ya saben Las apariencias se engañan Ay, güey No, no Si no lo tocas, no, güey Así que no lo toques, güey No, es que está bien de la verga Cazar de noche al chile Sí, nos pasamos Sí, es que no da de noche Cuando lo mandé, güey ¿Sabes? Ay, chingayoni ¿Dónde o qué? No mames Puta madre Puta madre No, no No, sí está bien cabrón Ay, no mames, güey No hemos hecho nada Ya me estoy desesperando, gente Porque hasta encontrar Pinche comida Que es un pedo, güey Invítalo, Elias Por favor Ay, únete, güey No seas huevón Y luego la pinche estafa esa De la carne seca, Santi No mames Si fue una jalada Te cuda una cagada, güey Pero, pues Duda para siempre No, pues qué chido Y ya no la puedes volver a azar, ¿verdad? ¿Qué? Es un álbum, güey Pues qué, querías Que dura 15 minutos No mames Pues sí, güey Son como Ay, no Si son un chingo No, no Entonces si son un chingo De puta Ay, no, no Entonces si son un chingo Sí, es cierto El ario honorario, güey No, güey Mira, Elias Al principio te vas a castrar, güey Mira, es normal, güey Al principio decir Sí, güey Vas a decir Que es jalada de juego Al chile Está bien complicado Y la madre, güey Pero ya, mira Tú aclimátate, güey Y ya le vas a ver Lo divertido, güey ¿Sabes? No Oye, sí ¿Qué pedo? ¿Por qué no tenemos materiales, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no tenemos Cuerdas materiales, güey? A ver Nadie me respondió, güey Esto es porque Son unos putos culos, güey Que se gastan Todo lo pendejo El molly, güey Que pones Ponte a organizar juego en línea, güey Hasta el pinche Elias Que en su vida Ha tocado este puto juego, güey La captó A ver Ya te invitó Elias Ya te invitó Elias ¿Qué? ¿Ibas a hacer el host O qué pedo? ¿Qué pedo? Nada más te está haciendo castrarme, Johnny No, Johnny No pongas esas madres No pongas esas mamadas Porque van a Van a taponear los rocíos, güey No pongas esas madres Que van a taponear los rocíos Pienche Santi, güey Cómo le encanta Hacer un puto, güey No, mames El Johnny bien serio, güey No, güey Es que sí se puede Y tú pendejeándolo Hijo de tu pinche madre Es un culero, güey Sí No tenemos ni piedra Ni césped seco ¿Es neta? Piedra y césped seco, güey Ah, ya sé por qué no tenemos Porque Elias Está haciendo sus Remodelaciones Así que ya valió Pito Me cago en su puta madre, güey Sí, güey Hasta los rocíos Santi, ¿por qué chingados estás? ¿Por qué hay un punto De reparación, güey? A pinches Cuatrocientos centímetros, güey En la casa No, respóndeme, güey ¿Por qué está un punto De reparación tuyo En la casa, güey? Sí, güey Mira, mira Ve mi stream si quieres, güey Pero lo estoy viendo, güey ¿Qué pedo? Tuyo, güey Tuyo Que estás hasta casa de Sí Estás hasta casa de tu puta madre, güey En la casa, ¿sabes? ¿Ya viste Johnny? ¿Qué pedo? Mierda ¿Qué fuiste a cero? ¿Qué pedo? Ah, para el Alexis Y el Patricio, güey Y te va No mames Sí, güey Te que Mejor güey Sí Todo para que el perro Le diera huevo Y el Alexis Pues quién sabe ¿Sabes? Güey Este, güey No No mames Este pinche mole Ocupó un chingo De cuerda de seda, güey Para hacer su pinche payasada Es como que como Así como en Xbox, güey Literal Igual Pero con un L Al principio El Con un L Al principio Porque no Ya está ocupado el otro nombre Oh, que la chingada Yo ni Ah, no Es el Es el A ver Nada, güey Ya, va Ya, ya viste, güey Hijo de su puta madre ¿Qué haces ahí, güey? Sí, güey Explícate, güey ¿Qué pedo? Está bien No sé, güey Tú fuiste el que lo puso Sí, ya se pasó de verga Este, güey Tenemos que pasarlo juntos Culero Qué puto culo eres Tengo esta puta madre Eres un Eres un pinche hablador, güey Achille, eres un No No, eres un Puto hablador Sote, tú Eres un pinche hablador A ver, güey A ver A ver Qué pasa después, güey Achille, ni me acuerdo De la puta historia, güey Yo nada más me acuerdo Yo nada más me acuerdo Que fuimos a una antena, güey Que dije Recibiendo el CP, güey Y ya De eso es lo único Que me acuerdo Ah, sí, huevos Ni de pedo Tú y Molly Pudieron solos Con la manti, güey Ni de pedo, güey ¿Sabes? Porque Dios los hace Y ellos se juntan, culeros ¿Sabes? Están igual de pendejos Los dos Ajá Y de qué pinche canal de YouTube Lo viste, güey No, no te quedo nada Pueden chingar ¿Cuál la mantis? Pues no creo, güey Si ya lo hiciste Pues no creo, güey ¿Sabes? Así que Si en verdad lo hiciste Chinga tu madre Y si no Pues qué puto chismoso, güey Así que Nah, ya Me confirmaste Que no hayas hecho Una verga Chingao, güey ¿Por qué? Porque hay un chingo De cosas en el suelo Cabrón Por culpa de este Pendejo Del Molly No, es que hay un chingo De cosas en el suelo Lo idiota, güey De tablas Y de pinches láminas, güey Este, primero Sí, güey Pero primero Ayúdenme a recolectar Toda esta pendejada, güey Sí, todo Sí, todo So Sí, todo